Bienvenidos a Interbolivia.com Última hora En el departamento de Potosí Donde se encontraban jóvenes estudiantes Para elegir a su máximo representante A la federación universitaria local Sujetos Lanzan gases lacrimógenos y agentes químicos Al interior del lugar donde está procediendo A la realización de este congreso Lamentablemente Quienes se encontraban en el lugar Empiezan a salir del mismo Y se produce la muerte de cuatro jóvenes En el departamento de Potosí Actualmente se encuentran heridas Más de 60 personas Y quienes habrían perdido la vida Serían personas que aún no han sido Plenamente identificadas Excepto una Que corresponde al nombre de Raisa Vania Colque De 23 años de edad Una estudiante de ingeniería civil Que sería la primera víctima ya identificada Por las y los familiares de la misma Ministro Se están haciendo las investigaciones ¿Qué persona sería la que ha Introducido esta granada de gas En el lugar? ¿Se tienen los datos de dónde? ¿Puedo obtenerla? Por favor, Ministro Ya tenemos a la primera persona Sospechosa que habría arrojado Estos agentes químicos Al interior del congreso Asamblea que se estaba desarrollando En el departamento de Potosí Tenemos las iniciales del mismo No queremos adelantar a dar nombres Para evitar que esta persona Fugue del territorio potosino Ministro, por favor, ¿cuál habría sido El móvil para poder Para hacer, para generar Esta situación de caos en Potosí Lamentablemente No es la primera ocasión Que ocurre dentro de los establecimientos Educativos o de la Instancia de educación Cuando se celebran Elecciones al interior de las mismas Siempre se ha visto que Aquellos candidatos perdedores Contratan a sujetos para impedir Que continúe la celebración De estas elecciones democráticas Al interior de la universidad Por tanto, se está investigando Como ha sucedido en el pasado Este caso nuevamente Muchas gracias ¿Cuántos heridos? Aún no tenemos personas No, ya tenemos ¿Herdidos? Superan a 60 personas El número de heridos En el departamento de Potosí Por favor, ¿qué es lo que está sucediendo? Al respecto, podemos manifestar Que en el departamento de Potosí Se encontraba efectuándose La elección De la máxima representación De los estudiantes De la universidad de Potosí Se estaba eligiendo Al representante De la federación universitaria local Lamentablemente Algunas personas lanzaron Agentes químicos Y gases lacrimógenos Al interior del mismo Derivando a que los estudiantes Que se encontraban En estos establecimientos Se retiren de manera Introspectiva del lugar Causando la muerte De cuatro estudiantes Uno de ellos Identificado Que corresponde al nombre De Raisa Baña Colque De 23 años de edad Un estudiante de ingeniería civil Y las otras tres personas Están en pleno proceso De identificación ¿Hasta el momento No se encuentran personas Aprendidas? Sin embargo, ya Está plenamente Identificado un sospechoso Que habría sido La persona Que habría arrojado Estas sustancias químicas En el lugar Ministro, por favor En torno a estas investigaciones ¿Se va a tomar declaraciones De algunas otras personas Que hayan listado en el lugar Para poder determinar La razón por la que se utilizó Este aparato Como un gas lacrimógeno? Desde luego que sí No solamente Se está investigando El motivo Los motivos Por los cuales Se habría utilizado Estos agentes químicos Sino que también Se está investigando La procedencia Del mismo Ya tenemos El talento humano Policial capacitado Para realizar un registro Del lugar del hecho Estamos revisando Y haciendo las acciones Necesarias Para poder Identificar A las o los culpables De la comisión De estos hechos ¿Se tienen identificadas A las personas Que han fallecido? Solo tenemos identificada A una persona de ellas Que corresponde Al nombre de Raisa Bania Colque De 23 años de edad Una estudiante De ingeniería civil Y las otras tres personas Que habrían perdido la vida Están en pleno proceso De investigación Muchas gracias Gracias Subimos vídeo Y contenido Todos los días Suscríbete A nuestro canal Y no olvides Activar la campanita Para que te llegue Todas las notificaciones ¡Gracias!